Hola, soy Rolf González, acabo de terminar un día de pruebas con el equipo Team Lotus aquí en Abu Dhabi para la prueba de jóvenes pilotos en Fórmula 1 y de verdad que estoy bastante contento con el trabajo de hoy no me esperaba que fuese un día tan bueno, de verdad empezó bastante temprano, a las 6 y media de la mañana nos despertamos llegamos a la pista a las 7 y media a las 8 tuvimos una reunión con los ingenieros en lo que íbamos a hacer durante el día y bueno, a las 9 de la mañana tuvimos las primeras dos tandas las primeras dos sesiones donde fueron más que todo para acostumbrarme al vehículo, al carro y de verdad que le cogí la mano bastante rápido y que he sorprendido con la rapidez en la que me adapté al carro luego hicimos bastantes pruebas de aerodinámica que quizás fue la parte más aburrida del día porque tenía que salir de PIX, darle una vuelta a la pista para que el equipo recolectara telemetría en cuanto a las diferentes configuraciones aerodinámicas que teníamos en el carro y volver a PIX y bueno, hicimos 6, 7 pruebas de esas luego al final de la mañana tuvimos chance de poner cauchos nuevos y bajo combustible y bueno, dimos una tanda bastante positiva que nos colocó en la séptima casilla entonces terminamos la mañana del séptimo y quedé bastante contento con eso y bueno, en la tarde nos dedicamos a probar los distintos compuestos de neumáticos Pirelli de los prototipos que saldrán a partir del 2012 los cauchos para el 2012 y de verdad que es bastante interesante y el cambio entre la simulación de clasificación a la simulación de carrera fue bastante interesante en los neumáticos varían bastante sobre todo la parte delantera y bueno, después en la tarde tuvimos chance también de de meter unos cauchos un par de juegos a cauchos nuevos y bajo combustible y fue cuando tiramos una vuelta bastante rápida de 44-0 y que nos puso un segundo por delante del Toro Rosso medio segundo por detrás en Mercedes en la décima casilla el tiempo estuvo muy cercano a lo que hizo Trulli en la carrera de acá en la clasificación y de verdad que estoy bastante contento con esta experiencia con el equipo con toda la ayuda que me dieron sobre todo en adaptar mi estilo de manejo a lo que debe ser un Fórmula 1 a lo que deben ser estos neumáticos y de verdad que aprendí muchísimo durante el día y no me esperaba que pueda ser tan rápido en el día de hoy porque como dije Fórmula 1 lleva tiempo para acostumbrarse y bueno, le cogí la mano bastante rápido y bueno, estoy muy contento y quiero agradecer a toda Venezuela a todo mi país por todo el apoyo por estar conmigo en las situaciones difíciles y en los grandes momentos como este y bueno, gracias a todos por todo su apoyo y que sepan que mi país entero sepa que bueno, seguiré luchando por dejar el nombre de mi país muy en alto por ser exitoso en este deporte y bueno con el apoyo de ustedes todo es más fácil así que gracias por todo y bueno, los quiero cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!